En otras noticias de las regiones, en plena pandemia un empresario está promocionando un concierto con público presencial en Manizales. José Fernando Berrío, ¿él ya tiene autorización para ese evento? No existe ningún tipo de autorización para conciertos presenciales en la ciudad, por lo menos Andrés, así lo ha dicho la administración municipal. Y es que esta polémica se generó después de la denuncia que iniciara el sector salud. Algunos directores de hospitales que dicen que es irresponsable pensar en hacer conciertos con presencia de gente cuando en el momento está creciendo, no solamente en Manizales, sino en todo el departamento, la cifra de infectados por coronavirus. Así se promociona en redes sociales el superconcierto del cumpleaños 171 de Manizales. Sin embargo, el rechazo del sector salud fue inmediato. No es lógico que nosotros, los médicos, nuestras auxiliadas, nuestras enfermedades, todo el talento en salud, hoy se está sacrificando su vida, su integridad física, la de su familia, la de sus conocidos, por salvar vidas. Y que, lacimosamente, existan personas irresponsables que den permiso y que autoricen a que se realicen conciertos en esas capitales. La alcaldía asegura que no es cierto que el Instituto de Cultura y Turismo esté organizando dicho evento. Sin embargo, hay un empresario que ha manifestado su interés de realizar de manera privada, organizándolo el dicho festejo. Aunque los empresarios que son foráneos continúan con la promoción del evento, la administración insiste que no hay acuerdo porque Manizales vive un pico alto de la pandemia. Estamos pendientes de que él presente una propuesta realmente y unos protocolos que vayan acorde con la situación actual pandémica y que no ponga en riesgo la salud de los habitantes de la ciudad de Manizales. Se reportaron más de 200 casos en todo el departamento, de los cuales 127 jóvenes Manizales, siendo el día de ayer de los días de mayor pico en casos. Los habitantes de Manizales también tienen su opinión sobre la realización del promocionado concierto. Estamos peor porque hasta ahora está llegando la curva Manizales. Ya hay muchas personas contaminadas y no estoy de acuerdo de que lo hagan. Me parece que las aglomeraciones no están bien para la vida de todos. La decisión final de realizar el concierto la tomará la alcaldía. Lo cierto es que los promotores de dicho concierto hasta el momento no se pronuncian ni dicen si van a hacer efectivamente este concierto de manera presencial. Entre tanto, el sector salud insiste en que van a estar vigilantes porque no van a permitir que en pleno pico de pandemia se haga este tipo de aglomeraciones. Y más, porque allí se necesitaría del transporte público, que es un foco de contagio para esta pandemia. Informaciones Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Noticias Caracol.